hola a todos bienvenidos amigos hoy vamos a hacer una técnica muy muy sencilla para hacer un degradé vamos a comenzar primero pasamos el peine uno y medio blanca abierta para limpiar la zona que vamos a trabajar y ahora rapamos la parte inferior y después que lo rapamos bien rapado con la cero con la trimmer lo dejamos en un cero casi absoluto después de esto lo que vamos a hacer es hacer una franja de dos centímetros con la cero y la palanca abierta bien esta franja con la cero y la palanca abierta ahora la vamos a difuminar y como lo hacemos lo hacemos pasando la cero y la palanca a la mitad y finalmente con la cero y la palanca cerrada usando la punta una de las puntas de la cuchilla y luego hacemos el mismo trabajo con una franja más más arriba usamos medio el peine medio y la palanca abierta bueno construimos esta franja entonces de la misma manera que hicimos con la franja anterior usando el peine medio y la palanca a la mitad y finalmente con el peine medio y la palanca cerrada de esta manera dejamos difuminadas y conectadas estas dos franjas que hicimos ahora lo que vamos a hacer es con el peine 1 y palanca cerrada pasamos cuchareando todo alrededor de esta manera Terminamos de conectar toda esta parte, la parte de los laterales y nuca con la parte superior, usando la tijera de pulir. La parte de arriba simplemente la vamos a texturizar usando la tijera de pulir también. Bueno, le pasamos todo arriba la tijera de pulir y esto sería todo, amigos. Así que ya vieron que es una técnica muy sencilla. Solo usamos la cuchilla en cero y el peine medio. Y para conectar el 1 y la palanca cerrada. Bueno, amigos, eso es todo. Entonces, espero que les haya servido. Si les sirvió, les voy a pedir como siempre que pongan un me gusta. Y si les sirvió demasiado, que pongan además de un me gusta, un comentario. Muchas gracias entonces, amigos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau. Gracias. 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 Gracias.